¿Por qué se llaman así los días de la semana? Lunes, martes, miércoles... Es un homenaje de los romanos a los planetas. Lunes es un homenaje a la luna. Sabían ustedes? Seguramente sí. Martes es un homenaje a Marte. Miércoles es un homenaje a Mercurio. Jueves a Júpiter. Viernes a Venus. Sábado a Saturno. Y domingo no sabemos bien cómo encaja. Es un homenaje al sol. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. El día del sol. Ahora quiero profundizar en el martes, si me dejan. ¿Por qué era el día preferido de los romanos? Porque Marte era su dios preferido. ¿Quién era Marte? El dios de la guerra. ¿Cómo era Marte? Fuerte, combativo, pasional, valiente, sexual. Como los romanos, como los latinos. ¿Cuál es el nombre en español, por excelencia, que derivó de Marte? Martín. Estamos hablando del intento del ministro de Economía de echar a un secretario de Estado. Federico Basualdo fue funcionario en mi época, fue un excelente funcionario, fue funcionario. Se le pidió la renuncia hace instantes, el propio presidente de la nación, al subsecretario de Energía Eléctrica, Basualdo. Y además se resolvió un aumento de las tarifas del 9%. Las dos decisiones tomadas entre Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Al señor Federico Basualdo, que es un hombre de la Cámpora. Y esos funcionarios que dependen de ustedes. Entonces uno dijo, bueno, pero ¿cómo es esto? No, no depende del ministro. Los entes no dependen del Ministerio de Economía, dependen directamente del presidente. Pero se trabaja de una forma coordinada. El ministro de Economía pidió la cabeza del funcionario, pero evidentemente no sabe el poder que tiene. Y hay alguien que en la economía tiene que mirar todo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, soy yo. Bueno, no parece, ¿no? Martín. Imaginate un barco gigante, navegando en el medio de la tormenta. No sé, olas de 7 metros, lluvia torrencial, media tripulación enferma, no hay comida, no hay bebida. Comienza a entrar el agua, desesperación. Y de pronto, no sé, ves al jefe de máquinas peleándose con un marinero raso. ¿No? El jefe de máquinas se mete en la cabina el capitán y dice, o se va el marinero Basualdo, o me voy yo. Y el capitán le dice, vos sos boludo, se está inundando todo. Esto es un desastre. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. La tripulación de un barco a la deriva no se puede poner de acuerdo ni siquiera con el cargo del subsecretario, subsecretario de Energía Eléctrica. ¿Te das cuenta de lo que estamos discutiendo? Mientras tanto, 3 millones de contagiados. Argentina llegó el otro día a 3 millones de contagios. Curva. Primer millón de contagios llegó después de 230 días. Segundo millón de contagios llegó después de 114 días. Tercer millón de contagios llegó en 81 días. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? En el medio de este desastre, todos somos testigos de una guerra estúpida, frívola e insensata. Dice Martín Guzmán, ministro de Economía, ¿es Basualdo o yo? Contesta Máximo Kirchner. Basualdo no se va a ningún lado. Aparece en escena el gobernador Kicillof y sale a bancar a Basualdo. Federico fue funcionario en mi época. Un excelente funcionario. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? El Titanic se está hundiendo. Tenemos 64.000 muertos por COVID. Tenemos 19 millones de pobres. Tenemos el conurbano explotado. Falta vacunar al 85% de la población, pero ellos se pelean por Basualdo, que nadie sabe quién es. Subsecretario de Energía Eléctrica. No quiero ser un 4 de copas para no faltar respeto a nadie, pero de verdad, Argentina. De verdad. ¿Qué muestra esto? Primero que el presidente no puede echar a un funcionario de tercer orden. No segundo, tercer orden. Segundo, el pésimo funcionamiento de la coalición de gobierno. La no coalición. Y tercero, la absoluta desconexión con los problemas de la gente que lo venimos diciendo hace rato. Están en otro canal. Están en otra sintonía. ¿Cuál es la agenda de la gente? No sé, precios, el laburo, la inseguridad, las vacunas, la cuota del colegio, la cuota de la prepaga, el litro de nafta, la falta de camas. Ellos están con Basualdo. Basualdo. A ver, intentemos responder algunas preguntas para entender quién gobierna en Argentina. Qué es esta coalición de gobierno. Yo recién se las hacía a Babi. Vamos a hacerlo entre todos esto. ¿Quién echó a Marcela Lozardo del Ministerio de Justicia? Cristina Kirchner. ¿Quién echó a Guillermo Nielsen de YPF? Cristina Kirchner. ¿Quién echó a María Eugenia Bielsa del Ministerio de Vivienda? Cristina Kirchner. ¿Quién nombró a Ferraresi en Vivienda? Cristina. ¿Quién nombró a Pablo González en YPF? De Santa Cruz. Cristina. ¿Quién nombró a Martín Soria en Justicia? Cristina. ¿Quién nombró a Roberta en Lancés? Cristina. ¿Quién frena la salida de Federico Basualdo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica? Bueno. ¿Quién manda? ¿Te das cuenta de lo que está pasando con este presidente? Que es penoso. No pudo nombrar a un ministro de Justicia propio. No pudo nombrar a un ministro de Vivienda propio. Y no pudo echar a un subsecretario de Estado. Uno, dos, tres, cuarto nivel. Cuarto nivel. Estamos ante un gobierno intervenido por el Instituto Patria. Por la Cámpora, por Máximo, por Kicillof. Y todo eso se resume en una sola palabra. Que es Cristina. Que es el frente de todos. Un mamarracho, un papel pintado. Con una fuerza hegemónica que se impone siempre en cada una de las disputas internas. Y así como tenemos un presidente sin poder, también tenemos un ministro de Economía pintado. Guzmán no pudo acordar con el fondo. Guzmán no pudo subir las tarifas. Como él quería. Guzmán no pudo evitar las nuevas restricciones. ¿Te acuerdas que dijo fase uno, no? Bueno. No le dieron bola. Un ministro completamente desdibujado que hace rato se pregunta para qué diablo dejó Colombia. Si estaba tan bien. Si estaba tan bien. Ahora, fijate el miedo que le tienen al kirchnerismo duro. Que todas las críticas las hacen en off the record. Esto es un hallazgo, ¿eh? Clarín de hoy y La Nación de hoy. Mismo off the record. Yo creo que es la misma fuente que dijo exactamente lo mismo. Se supone que es alguien del gobierno, ¿no? Que le dice al periodista de Clarín. Ellos, por el patria, piden de todo, pero perdieron las elecciones. Y cuando fueron gobierno, volcaron. Que se dejen de joder, que solo no llegan ni a la esquina. No tienen ni un vocal de club de barrio competitivo que pueda ganar. Nos necesitan y necesitamos el espacio entre todos. Ahora mirá el de La Nación. Ellos piden de todo, pero perdieron las elecciones. Y cuando fueron gobierno, volcaron. Que se dejen de joder, que solo no llegan ni a la esquina. Nos necesitan y necesitamos el espacio entre todos. Son cobardes. Esto es lo que el advertismo dice sobre el cristinismo. Pero le tienen tanto miedo a Cristina que lo hacen en off the record. A través de los diarios. Operan con los diarios. Son los machos del off the record. Son cobardes. Le tienen tanto miedo a Kicillof, a Cristina, que lo hacen correr por los diarios. Y con todo respeto hace mucho tiempo que no se veía un gobierno tan mediocre. Tan mediocre. Griterío, insultos internos, operaciones, bullicio, alboroto. Mediocridad. Mezquindad. Un gobierno vulgar para un momento dramático. Ustedes sigan discutiendo por Basualdo mientras el país se siga haciendo pelota. Hay que llamar a Guzmán para que saque a Basualdo. Guzmán no puede sacar a Basualdo. Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo. Sal de ahí de este lugar. Hay que llamar a Cafiero para que ayude a Guzmán. Cafiero no puede ayudar a Guzmán. Guzmán no puede sacar a Basualdo. Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo. Sal de ahí de este lugar. Hay que llamar a Alberto para que anime a Cafiero. Alberto no puede animar a Cafiero. Cafiero no puede ayudar a Guzmán. Guzmán no puede sacar a Basualdo. Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo. Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar a la jefa para que decida Alberto La jefa no atiende el teléfono Alberto Alberto no puede animar a Cafiero Cafiero no puede ayudar a Guzmán Guzmán no puede sacar a Basualdo Basualdo no quiere salir de ahí Sal de ahí Basualdo, Basualdo Sal de ahí de ese lugar